¿Qué es la vinculación con el medio? 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 ¿Qué es la vinculación? Y creemos que cada día la acústica va a tener una importancia mayor y para nuestros profesionales que se están formando, creo que estas visiones de distintos expertos de distintos países evidentemente abren expectativas distintas para su futuro desempeño. ¿Qué es la vinculación? ¿Qué es la vinculación? ¿Qué es la vinculación? ¿Qué es la vinculación? ¿Qué es la vinculación?